En el día de hoy hemos visto actos verdaderamente vergonzosos en este Palacio Legislativo. Cuando un diputado de la Asamblea Nacional recurre a la fuerza a los golpes, para el rega diputado, lo que se evidencia es la debilidad de las convicciones y de las ideas. Pero más lamentable aún ha sido la reacción del presidente de la Asamblea Nacional, quien con su actitud justifica y tolera y permite este tipo de acciones cobardes. El presidente de la Asamblea Nacional tiene la obligación de hacer respetar el reglamento que establece el respeto entre quienes somos colegas en esta Asamblea Nacional, así como garantizar la seguridad de quienes estamos en esta Asamblea. Si creen que agrediendo a un diputado o amenazando a otros diputados nos debilitan, se equivocan, nos fortalecen y nos encontrarán más unidos que nunca, cada uno apoyando a los colegas que hoy representamos a la mayoría del país. Y es este espíritu de unidad, es este espíritu de fortaleza y convicción el que hizo que la generación del 58 saliera a las calles e hiciera un voto doble, el primero que nunca volvería a existir una dictadura en Venezuela y el segundo régimen que nos daríamos los venezolanos era la democracia. Hoy, hoy después de 10 años, después de 14 años, vemos que no son solo las dictaduras del siglo XX, sino las dictaduras del siglo XXI, la que nuestra generación tiene ahora que confrontar. El 23 de enero fue el logro de años de luchas de hombres y mujeres que después de represión y persecución fueron uniéndose sindicatos, gremios, estudiantes, la iglesia y desde luego los partidos a través de la Junta Patriótica Clandestina que logró que ese día se izara la voz y las banderas de Venezuela exigiendo libertad y democracia. Ante la inminencia de la pretensión de un nuevo golpe de Estado contra ese régimen tiránico, los hombres y mujeres del 58 salieron a la calle a exigir democracia. Son esos valores del 58, el coraje, cuando dicen aquí nadie baja la cabeza, la persistencia, cuando decían aquí nadie se cansa, y la unidad, porque todos somos necesarios para construir una Venezuela de paz, libertad y prosperidad como la que se logró en el 58, y ahora nuestra generación llena de ese espíritu construirá nuevamente. Hoy no es solamente la democracia lo que pretenden destruir, es también la república, porque por primera vez en 200 años de vida republicana, por primera vez el futuro de Venezuela se decide fuera de Venezuela, por personas que no son venezolanos, es desde Cuba que se pretende decidir el destino de nuestra patria. Ustedes que han intentado usurparlo todo, usurpar el poder, usurpar la autoridad, usurpar y teriversar nuestra historia civil republicana, ahora pretenden usurpar el 23 de enero. Pero las contradicciones son evidentes, o es que creen que Venezuela no recuerda que Hugo Chávez Frías invitó al dictador Marcos Pérez Jiménez a su toma de posesión, o es que creen que Venezuela no recuerda que en ese momento, el entonces recién electo presidente Chávez decía que el 23 de enero no había nada que celebrar. Es comprensible, porque quienes desprecian la libertad, quienes desprecian entonces la dignidad humana, no valoran y no entienden lo que significa que hombres y mujeres de nuestra tierra salgan a la calle a exigir libertad y democracia, a decir que no bajan la cabeza, que no tienen miedo a quien pretende someternos y dividirnos. Hoy quiero recordar las palabras de quien entonces, en la clandestinidad, era el secretario general de Acción Democrática, Alberto Carnevali, el 24 de diciembre de 1952, y decía así, actuaremos realistamente, con clara conciencia de que nuestro poder no es otro que el gran poder de un pueblo enardecido, porque se le ha vejado y se le ha humillado brutalmente. Actuaremos sin la menor vacilación, sabedores de que el pueblo no tiene armas de guerra, porque siempre confió ingenuamente en que las armas de los cuarteles eran para defenderlo. Y ahora están siendo utilizadas en su contra, pero convencidos de que la gran tragedia política que entristece a la nación no permite plantearse el dímite de combatir con armas o no combatir. 30 segundos, diputado. Este es el patriótico reclamo que hoy le elevamos a todos los venezolanos, porque nuestra generación ha aprendido que la libertad y la democracia se conquista todos los días, por cada generación, y el espíritu del 23 de enero está vivo hoy, en el 2013.